¡Suscríbete! Que voy a tener que hablar con Fermín porque está peligrando mi puesto y quiero saber si cuenta conmigo. ¡Suscríbete! ¡Pero te aguanta! ¡Pero te aguanta! ¡Pero te aguanta! ¡Pero te aguanta! ¡Pero te voy a rellenar! ¡Si la guerra te hemos! No huele mal los guantes ¡Vamos! ¡Qué rechazé! ¡Vamos! ¡Cómpele, cómpele, cómpele, cómpele! ¡Pómpele, cómpele, 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 cómpele! ¡Cómpele, cómpele! ¡No! 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 ¡No vale, eh! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! Faro, ¿quién ha ganado? ¿Ha ganado? Yo creo que ha ganado... ¡Yo! ¡He ganado yo! ¡No! 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 ¿Terminera siendo el máximo jugador del equipo tú? Ojalá no, a la vez sea el máximo jugador no. Pero bueno, yo creo que al final, por situación y por demarcación, guajo que juega en punta, ¿no? Yo creo que será el máximo jugador y esperemos que siga con buena racha y que me da muchos goles. No nos ha quedado claro si has ganado como jugador, pero sí como portero, ¿no? Sí, he demostrado claramente mis cualidades de portero. Si tuviera unos centímetros más, está claro que sería el quiero, ¿no? ¿Peligra el puesto de Javi Vara? Sí, sí, está claro que sí. Que todo delantero tiene un portero dentro y lo he sacado hoy, ¿no? Un poco de seriedad, ¿no? Sí. ¿Vas a ser tú el máximo jugador del equipo a final de temporada? Bueno, sí. Espero que sí y que mis dos compañeros estén empatados conmigo también y con muchos goles. Y sobre todo, guajo que es delantero y a ver si sigue marcando goles, que significará que el equipo está arriba, ¿no? Juanjo, ¿mejor de delantero o de portero? De portero, de portero en mi sitio, como lo he demostrado. Y espero que el míster cuente conmigo a partir de ahora. Tus compañeros dicen que tienes tú más posibilidades de ser goleador por la posición. ¿Solo por la posición? Yo creo que si jugara de portero metería más goles, porque me incorporaría mucho al ataque. Y espero que Firmin confíe en mí. ¿Y este año cuántos goles vas a marcar? Pues, no sé, es que por ahora voy cinco y si meto seis contento. No, no. Espero cuantos más goles meta mejor y siempre lo primero el equipo arriba. ¿Cómo has visto tus compis de portero? Bueno, la verdad que peligro mi puesto, ¿no? Que he visto que todo muy bien, ¿no? Pablo imbatido, Juanjo con muchas formas. La verdad que voy a tener que hablar con Firmin porque está peligrando mi puesto y quiero saber si cuenta conmigo, ¿no? ¿Y quién crees que va a ser el máximo goleador de los tres? ¿Quién ha ganado a empezar? ¿Quién ha ganado ahora? Bueno, yo creo que Juanjo es el que va a terminar máximo goleador porque por posición es el que está más cerca de la portería. Y bueno, la verdad que esperemos que los tres cambie con una buena cifra que eso significaría que el equipo va a estar arriba al final de la tabla. Ibar al final de la tabla. Ibar al final de la tabla. Ibar al final de la tabla. Una pregunta. Estamos aquí escuchando, ¿qué es eso del final de la tabla? Bueno, Javi no quiere contestar. Nos ha quedado claro lo que es el final de la tabla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!